Ay Julia, como me echaste lonchi Se me metió tu amor tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me extrañas Porque te llevo amor de mis amores Como un puñal clavado, como un puñal clavado en mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Ánimo pues, ahí quedamos atrapados por ahí De lo que anda sonando en la 103.3 Gracias plebes a los que vinieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!